¿Cómo hacer que todos vean mis reposts en TikTok? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Entra en el perfil de tu cuenta TikTok. Ahora en las tres rayitas de este menú, ingresen Ajustes y Privacidad. Ahora te despliega una lista de opciones. Escoge Privacidad. Verás que te muestra las opciones y debería estar Repost para poder cambiarlo a Público. Si a ti no te aparece como a mí, ve a tu Play Store y busca TikTok. Actualízala. Una vez que tengas tu aplicación de TikTok actualizada, de nuevo haz el proceso anterior. Y si aún no te aparece, debes esperar que esté activo en tu país. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.